Ya no te espero Es lo bastante Y olvide al menos la espera del correo Ya sé que no hay cartero que pueda visitarme Ya no me escribes cielo Tus promesas te han muerto Has dejado de amarme ¿Qué voy a hacer si no hay remedio? Y el destino ha sido el verso Tendré que conformarme Y últimamente aunque yo sufra Te deseo que consigas otro amor Aunque yo muera adorándote Ya no te espero Porque presiento que tú ya me olvidaste Y yo lo comprendo Que tu silencio es lo bastante Y olvide al menos la espera del correo Ya sé que no hay cartero que pueda visitarme Ya no me escribes cielo Tus promesas te han muerto Has dejado de amarme ¿Qué voy a hacer si no hay remedio? Y el destino ha sido el verso Tendré que conformarme Y últimamente aunque yo sufra Te deseo que consigas otro amor Aunque yo muera Adorándote Te deseo que consigas otro amor Te deseo que consigas otro amor